Música Amigos de Agriforme, muy buenos días. Qué placer encontrarnos en esta mañana de jueves 19 de mayo. Comenzó la feria de la construcción aquí en la capital del país, aquí en la rural del Prado. Se la vamos a mostrar en la jornada de mañana. Le vamos a contar también que hubo un importante comunicado en las últimas horas de parte de las gremiales lecheras a la opinión pública, fechado 18 de mayo, teniendo en cuenta el conflicto que hoy atraviesa Conaprole, firmado por 10 gremiales lecheras. Ya vamos a estar hablando de eso en algunos minutos nada más. Vamos a comenzar de esta manera. Música ¿Dónde está la barra que vino a bailar con Doña Carmen? ¡Jeje! ¡Ajá, loquito! ¡El fin de acantor! Siempre un gaucho quise ser, y andar con la paisaná. Pero en Ciudad Fianacer, del campo no entiendo nada. Bombachay, sombrero a ludo, y una camisa cuadrito, un cinto de cuero crudo, pa' parecerme a un gauchito. Cuando al rancho fui a bailar, pa' mí que se dieron cuenta, pues fui de Champions Night, y unos Ray-Ban bien poleta. Y cuando fui así marrón, ¡ay, me quemé solito! Todos chupaban cerveza, y yo me pedí un mojito. Esta es la polca, mi polca, la polca del gaucho trucho. Yo suelo andar a caballo, y un helado de cucurucho. Esta es la polca, mi polca, la polca del gaucho trucho. Un gaucho que come sushi, es gaucho pero no mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Se hacía el gaucho, loco! Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado. Presenta el siguiente espacio. Para comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, vamos a ir a la unidad agroalimentaria metropolitana para hablar justamente con la gente de comunicaciones de la UAM. En esta oportunidad, Alejandra Pallante nos brinda un pantallazo de la situación actual a la hora de hablar de comercialización de frutas y verduras. Bueno, arranca la segunda semana de mayo, con un poco menos de operativa y movimiento en general, ya que arrancamos lo que es la segunda quincena del mes, un mes que también tiene la celebración del Día de la Madre, un mes que arranca también los primeros fríos. A la gente le cuesta un poco más salir, aclimatarse a lo que son las temperaturas un poco más frías y bueno, eso también nos ayuda mucho a lo que es el movimiento en la calle, el levante de mercadería por parte de los minoristas. Y bueno, obviamente que eso se ve afectado y reflejado en lo que es el comercio mayorista con un menor levante. Y también eso lleva a las ocurrencias de precipitaciones y bueno, también todo lo pronosticado en cuanto a un menor levante y a quedarse con lo justo y necesario y no sobrecargar y sobrestoquearse para perder mercadería. En cuanto a ingresos en general, bueno, se destaca lo que son los rubrios de hortalizas de hoja. Muy buena oferta de acelga, de espinaca, de lechuga, con tendencia de precios a la baja. En brócoli y coliflor todavía las tendencias son estables, aunque ya se aprecian un mínimo en los precios principalmente de las calidades superiores y los calibres grandes, que es en donde por el momento no hay cambios significativos, pero que sí ya dentro de una semana, 10 días, ya se tendería a descender los precios a la baja. Lo que es el tema de hortalizas secas, bueno, muy buena oferta de boñatos, de calabacines, de zapallos en general. Cebolla por el momento se mantiene estable, ya empezamos con algunos problemas en cuanto al ablandamiento, la deshidratación y, bueno, la emisión de raíces y brotes, debido a que ya estamos llegando al fin de la conservación y a su vez que este año fue muy particular para ese rubro. También en lo que es calabacines y cauteas, muy buena oferta, papas y zanahorias también. Y con una muy buena oferta de zanahorias al litoral norte, lo que hace es que los precios tienden a la baja en los próximos días. Lo que es, bueno, hortalizas de frutos en general, eso se mantiene en lo que es la oferta de berenjenas y chauchas, pero en el momento no se esperan cambios significativos en lo que es los números o los precios. También muy buena oferta de tomates. En lo que sí hay un cambio significativo es en el morrón rojo, en donde sí los precios tienen una presión al alza, principalmente porque la oferta del norte todavía es escasa y el sur ya van culminando los ciclos productivos. Y en cuanto a frutas, se destaca la muy buena oferta de peras y manzanas, ya peras inclusive, bueno, con alguna oferta de cámaras de atmósfera controlada, lo que lleva a tener mejores características de calidad y también eso lleva a una diferenciación en sus precios. En manzana ya tenemos lo que es la variedad tipo Crispin o Ping Lady, también con muy buenas características de calidad. Este año va a ser muy particular, con muy buena oferta y con tendencia de precios que van a la baja. También se destaca lo que es Membrillo y Kaki, por el momento con muy buena oferta y van quedando los últimos guayabos como frutas nativas de la época. Y bueno, cítricos, también muy buena oferta en general, limones y pomelos con tendencia a la baja. En lo que es mandarina ya ingresan las primeras partidas de tipo comunes o criolla, las típicas, aquellas mandarinas que son hediondas y que bueno, que también tienen semilla, ya tendiendo también una leve baja en lo que son sus precios. Y las atzumas ya se empiezan a ablandar, ya tienden a tener un poco menos de jugos y ahí se mantiene estable lo que son sus valores. También naranja, ya tenemos una muy buena oferta de naranja a ombligo, también con una leve tendencia a la baja en lo que son los precios. Y se instala lo que es la naranja de invierno, sin ombligo, lo que es la tipo salustiana, que esa mantiene el precio máximo a destacar. Una breve pausa y en minutos nada más vamos a escuchar a la ingeniera Rosario Pérez, que en representación de las gremiales lecheras les lleva un importante comunicado a la opinión pública. Eso será enseguida de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!